Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carlos Manuel Ronquillo Ortoni, mejor conocido como CMRO y el día de hoy vamos a inspeccionar los avances del Mejales de la estación nueva de San Diego Bernabéu, que se está modernizando en estos momentos. Sin nada más que decir, nos vamos. Bueno, de momento vamos en camino a la estación del Santiago Bernabéu para ver los avances tanto exteriores como interiores. En este momento que estoy grabando el video son las 18 horas con 28 minutos y en este momento vamos camino a ver qué tal han avanzado las horas con respecto a la modernización de la estación del Santiago Bernabéu. Bueno, ya estamos por aquí. Se ha notado bastante el cambio, tanto por allá como por acá. A pesar de que no se pueda ver, voy a hacer todo lo posible para poder mostrar algunos cambios que han estado pasando durante el transcurso de este mes, con respecto a los avances anteriores, en el cual a primera vista se ve todo igual, aunque la sorpresa por aquí es que ya no está tan vallado, sino con el suelo totalmente pavimentado como lo pueden ver. Y viendo por acá, ya no hay ese letrerito de los avances o de las estaciones alternativas. Miren por acá, que aquí se puede notar un pequeño cambio, como que están así de un zampón para meter lo que vendría a ser las columnas de concreto para poder hacer la estación al estilo de Cut and Cover. Por aquí se puede observar la maquinaria por acá. Vamos a ver desde otra retrospectiva. Y aquí se puede ver algunas vallas. Sigue un poquito igual, pero se ha notado mucho el avance, a pesar de que no haya maquinaria en este momento. Bueno, de momento nos vamos al otro lado de la estación para ver otro avance por acá. Estamos por el Paseo de la Castellana, donde también está vallado por acá. Y vamos a cruzar la calle en este momento. Así que nos vamos para el otro lado. Por aquí se puede ver todavía la maquinaria, la corrección y las cuatro torres. Por ahí el tráfico. Y más allá se puede ver que sigue igual a primera vista. Por ejemplo, esta estación del Santiago Bernabéu. Esta boca, mejor dicho, sigue cerrada. Sigue igual todavía. Pero si nos vamos más acá, podemos ver varias sorpresas. Así que, vamos a ver que nos encontramos por acá. A pesar de que no se ve, se puede notar que han tapado un poquito por aquí. Por lo cual, si se nota el avance, aunque no sea gran cosa. Y de ahí nos vamos a mover a otra sección. De aquí se puede ver una maquinaria que todavía está enterrando los pilotes. Y que en este momento no está operando. Y si no vamos por aquí, se ve que han pavimentado o han afaltado. Y de ahí, esta zona sí que es muy diferente con respecto a los avances anteriores. Bueno, por aquí estamos contemplando al estadio Santiago Bernabéu. Y por allí, más frente de obra. Esto ya está afaltado por lo que veo. Y para acá, otra vista de las máquinas de construcción. Como podemos ver por acá. Allí se puede apreciar muy bien el avance. Por lo cual, es impecable por acá. Vamos a caminar más allá para ver qué novedades nos podemos encontrar. Pues bueno, los avances a veces nos dan mucha sorpresa. Si hay mayor avance o hay menor avance. Pero vamos, que la obra va a buen ritmo. Y las estaciones no las cierran todavía. Ya que, de momento, solamente se han inhabilitado esas dos golas. La del complejo vasca y la del Santiago Bernabéu que hemos visto con anterioridad. Y por aquí, vamos en camino a ver más novedades. Miren, como pueden ver, ahí se puede notar un poco el avance con respecto al mes anterior. Sigue la maquinaria con tal de tapar. Y que se restablece el servicio en superficie cuanto antes. Y otra vista del estadio del Santiago Bernabéu. Y mira, con este tolto también se puede apreciar varias sorpresas como esta por aquí. Como que ya han cimentado. Y de aquí se puede ver varias maquinaria más. Si ven por acá, ya lo han tapado. Incluso, aquí hay una publicidad que, como pueden ver, aquí la donación como para ayudar a las víctimas que la gana en Valencia. Y por allá se puede observar desde lejos que ya no está la maquinaria ahí. Ni tampoco esos pilotes para enterrarlos en el suelo. Y bueno, estando por aquí, por la plaza que hace un homenaje al Mundial de España de 1982. Pasando por aquí, nos vamos a la boca del metro de Santiago Bernabéu. Para ver los avances interiores. Y con respecto al lado de allá, se puede, no para que sea igual de momento. Bueno, por aquí podemos ver publicidad y también mucha denominación por acá. Es evidente que muchas personas por los activos de ocio, es decir, que se van a trasladar a diferentes lugares de Madrid. Como para disfrutar de la ciudad de Madrid y también de la ciudad de Madrid. Bueno, vamos a ver más sobre el interior de la estación. Esto es un homenaje al Español de 32 también. Y vamos a seguir bajando por ahí. De momento sigue igual todo con lo que respecta a la estación, pero en el interior. Si bien no hay una fecha confirmada sobre cuando va a cerrar esta estación para que se proceda a hacer una gran reforma como la que hicieron en San Martín. Es muy probable que, de momento, no haya una confirmación exacta de cuando vaya a cerrar la estación. Bueno, chavales, como no se ha podido bajar desde aquí, por medio de las escaleras mecánicas, tuve que bajar por medio de las escaleras normales. De aquí vemos el pasillo en dirección a la puerta del sur. Se puede apreciar que no ha cambiado nada en lo absoluto. Sí, igual con respecto a varios meses que he estado visitando la estación. Así que nos bajamos de nuevo a ver la línea 10 en dirección a la puerta del sur. Y como pueden ver, la salida también sigue igual. Bueno, vamos a seguir bajando por aquí para ver qué novedades hay en los andenes de esta estación. Vamos por aquí, sigue igual y de ahí un tren aparcado. Y de ahí, aquí podemos ver que, sin un poco de cambio, por aquí, parece que es una gran señal de que la van a cerrar. Y de ahí está el tren que se va en dirección a Tres Olidos. Ahí viene como no toma. Y se fue el tren. Y bueno, caminando por la estación, la única novedad que se ha podido ver es un cierre de algún área en específico de la estación para que procedan con la demolición. Y de aquí, lo único que cambia de la estación son las propagandas y publicidades. Nuestro tren llegará en dos minutos. Y de aquí, se puede notar que ya hay una señal grande de que la estación la van a cerrar. Y de ahí, se puede ver los accesos que no están habilitados. Y por acá, se puede ver las personas que están en dirección a abordar el tren, que todavía no llega. Y bueno, como pueden ver, alrededor de esta estación no se puede notar mucho cambio por acá. Sigue siendo igual, pero la única novedad hay en esta parte de atrás, en el cual sigue... Sigue siendo igual en todos los aspectos de excepción de esa área que dan cerca. Bueno, por aquí se puede ver que ya están abordando las personas que llegaron con el tren. Pero no vamos a quedar un momento por aquí, esperar el siguiente. Esa es la única área que han cerrado y pues, si quisiera aprovechar para explorar un poco por aquí. Y ya se va el tren. Y ya se va por aquí, que también hay como una anomalía con respecto a los avances anteriores. Que hay una pieza 100% caída, aunque no sé si sea en el resto, digo en el resto, pero... Esos materiales parecen ya estar medio deteriorados. Y bueno, por aquí, les muestro la estación en general, dando una vuelta así. Y el único cambio es lo que está, aparte de allá, detrás de esa persona en el cual le tomaron la fotito. Y por aquí vemos que ya viene el tren, que está en directo a las personas. Bueno, ya llegó nuestro tren que va en dirección a la puerta. Y bueno, nos estamos viendo de la estación del San Diego Bernabéu. Y bueno, nos estamos viendo de la estación del San Diego Bernabéu. Que muy pronto será reformada. Y estas imágenes quedarán para el vuelo. Con lo cual, vamos a hacer un viaje hasta la estación de Nueva Ministerio. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, denle like a este video. Y sin nada más que decir, nos vemos próximamente con un nuevo video. Y que Dios lo ofendría siempre. Aquí en una vista de la estación de Nueva Ministerio de la Línea 8. Sin nada más que decir, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!